6 mejores riñoneras para ciclismo Si eres una persona activa, entonces esta es tu bolsa de deporte. La Handbip y bolsa de riñonera es impermeable, resistente a los rayos UV, y tiene varias características que la hacen única. Puede ser usada para caminar, correr, bicicletar o viajar. Además, es diseñada para ser una buena opción para el aire libre, ya que está diseñada para protegerte del frío. Así que aprovecha el momento y compra tu bolsa de deporte Handbip y bolsa de riñonera. He estado buscando una bolsa para mi riñonera durante mucho tiempo y finalmente la he encontrado. Esta bolsa es perfecta, tiene una gran capacidad y una estructura muy buena. La mochila se puede cerrar con una cremallera, así que está muy segura. El color es muy bonito, y me encanta que hay una cremallera en el interior para poder guardar mis cosas. Por último, el envío ha sido muy rápido, gracias. ¿Te gustaría llevar una mochila pequeña pero estilosa? Entonces este es el bolso que estás buscando. Es un bolso pequeño pero estiloso con una bandolera en el estilo de la cruzada. El bolso es perfecto para caminar, viajar o ir a la acampada. Está hecho de una tela resistente, y los bolsillos están diseñados para contener todo lo que necesites para una excursión a pie o una excursión al aire libre. Me encanta este bolso, es muy lindo, me queda perfecto, es perfecto para cualquier ocasión. Me gusta el color, el estilo, el diseño. Es muy versátil y puede usarse para cualquier ocasión. Es perfecto para llevar libremente en el día a día, o incluso para ir a una acampada. Es bastante grande, pero eso es perfecto, porque me permite llevar todo lo que necesito sin tener que estar preocupado por llevar mucho peso. Además, el libro está bien protegido, así que no tendré que preocuparme nunca de que se pierda. ¿Quieres sentirte más libre y aireada al salir a correr? Entonces el cinturón de Pakao riñonera deportiva es el perfecto para ti. Su legera y impermeable composición te permitirá correr sin preocupaciones. Además, es resistente a la suciedad y perfecto para usar durante cualquier tipo de deporte. Así que no esperes más y compra tu propia riñonera Nepakao riñonera cinturón ahora. Este cinturón es perfecto para cualquier deporte. Es legero y impermeable, además de ser resistente. Es una buena opción para caminar o correr, ya que seguramente se te ajustará perfectamente. También es perfecto para usarlo en el fitness, ya que es muy flexible. La calidad de este cinturón es excelente, así que no dudarás en comprarlo. Si tienes un niño que está aprendiendo a caminar, necesitas una riñonera para niños. Estas riñoneras resisten el agua y son ideales para cualquier tipo de viaje. Además, son fáciles de cambiar para adaptarse a cualquier estado de ánimo. Son muy cómodas y tiene un cierre de correa para que no salga ningún objeto accidentalmente. Ten en cuenta que estas riñoneras son ideales para niños de 1 a 12 años. Hola. Hoy te traemos una gran oferta para los amantes de los deportes acampados y senderistas. Te ofrecemos una riñonera para niños con una sola ventaja, es resistente a la lluvia. Así que si estás preparado para una buena excursión al campo, esta riñonera está preparada. Además, es muy linda y cómoda, perfecta para cualquier ocasión. Y por último, es bastante discreta, así que no tendrás problema en llevarla a todos lados. No te lo pierdas. Si buscas un sac multifunción para usar en tu aire libre, no te pierdas el sac de Ceinture en Style Militaire de Canebas y Nocal. Este sac tiene un tamaño perfecto para llevar todo lo necesario para una excursión en el campo, la montaña o incluso un paseo por la ciudad. Además, cuenta con una bodega donde puedes guardar tu bebida favorita para cuando salgas a correr, cabalgar o caminar. Me encanta este sac de Ceinture Multifunction Nel. Me parece estupendo que tenga una botella de EAU para la randonnée, la caza, el camping y la caminata. Me ayuda a poder llevar todo lo que quiero sin tener que poner una mochila. Tiene una altura perfecta, así que no tendré que preocuparme nunca de que me caiga el saco. Es una buena compra. Si deseas una mochila resistente e impermeable para viajar al aire libre, equipa tu equipaje con una riñonera de cuero útil. Esta mochila es perfecta para cualquier tipo de deporte, incluso para hacer senderismo, acampada o correr. Está disponible en una amplia gama de colores y estilos, para que puedas encontrarla perfecta para ti. He comprado varias riñoneras de marcha en Utvin y siempre he estado satisfecho con el producto. La calidad de la riñonera es excelente y siempre resiste el agua. Es una buena opción para viajar al aire libre o para cualquier otra actividad en la que se necesite una riñonera resistente. La entrega es rápida y en perfecto estado. La recomiendo sin duda. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!